¡Hey! Muy buenas, ¿cómo están comandos? Yo soy Sierra y el día de hoy volvemos a estos podcast... a estos pot... a estos podcast, eso, que nadie ve, pero vamos a hacer un cambio de dinámica a partir de ahora. En vez de hablar de temas medianamente populares como lo hacíamos anteriormente, voy a contarles directamente anécdotas que me han pasado como policía en mi trabajo. Y el día de hoy es la segunda vez que grabo este video porque quería contarles cómo es la academia de policía, cómo fue para mí, pero de ahí me surgió otra idea. Vamos a dividir este video en dos. Voy a contarles hoy cómo fue mi primer día en la academia de policía. Para que se den una idea, porque estaba grabando sobre cómo es la academia, pero realmente hablar del primer día es creo que lo más chocante que fue para mí. Entonces, comencemos. Hace aproximadamente seis o siete años, sierrita, soñaba con ser policía. Yo trabajaba en una tienda de videojuegos a medio tiempo y era como que, bueno, era para sacar un dinerito extra. Entonces, un día, pues, me llega la oportunidad... No sé si lo traje en un restaurante. Bueno, no me acuerdo, un chingados trabajaba. Pero me llega la oportunidad de poder meter solicitud a la academia de policía de mi ciudad. Y eso fue lo que hice. Entonces, llené mi papelería. Fue un calvario juntar tanta papelería. Me dirigí a la academia de policía, la deposité y yo pensé... Yo en serio sentí que me iban a hacer una entrevista ahí, que me iban a decir, ok, mañana preséntate. Pero no. Me dijeron, no nos hables, nosotros te llamamos. Y yo, chingada, ya valió madre. Dije, ya, ya, pues, yo no cumplí los requisitos. No pasa nada. Está bien. Entonces, después de eso, me fui a mi casa. Me fui a seguir con mi trabajo. Y seguía, pues, un poco preocupado de que no me estaban hablando. Hasta que después de 11, o creo que 14 días, me llegó una llamada telefónica. Y me dicen, hablo con... Mi nombre es Sebastián, pero pues me dicen Sierra. Hablo con el joven Sebastián. Y yo, sí, ¿qué se le ofrece? Le hablo de la academia de policía para decirle que se tiene que presentar mañana a las 5 de la mañana con 7 playeras blancas, 2 pantalones de mezclilla, un short negro para correr, unos tenis, unos zapatos boleados, un cinturón y útiles de aseo personal, así como rastrellos para rasurarse yo. ¿Qué? En verdad fue como que muy chocante porque la neta no estaba preparado. Yo estaba literalmente alistándome para trabajar el día de mañana, pero yo entraba hasta las 10 de la mañana. Entonces, que te digan de repente, mañana entras a las 5 de la mañana, como eso del mediodía del día anterior. Es como que, ok, ok, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Yo realmente flaqueé y le dije a la señorita que me habló. De hecho, no sé ni quién me habló. De seguro la conocí, pero nunca supe quién me habló. Oiga, señorita, la verdad es que ahorita con mi trabajo, pues, no sé cómo renunciar ahorita. Estoy en una situación un poquito complicada, no sé cómo hacerle. Y ella me contesta, ¿es una situación de ahora que la tiene que aceptar o se la voy a dar a otro aspirante? Entonces dije, ok, la acepto, mañana me presento sin, sin ningún, sin rechistar, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a una tienda de ropa, compré las playeras blancas, compré otro pantalón, compré el short negro, unos tenis nuevos. Y pues, al día siguiente hay una mochila militar muy grandota. Y al día siguiente me presenté en la academia de policía a las 5 de la mañana. Cuando llego, veo a varias personas con el mismo atuendo de pantalón de mezclilla y playera blanca, en un aula. Y de hecho, uno de los policías, instructores que estaban ahí me dice, tú eres de los nuevos, eran dos, era una chica, un chico y yo, los nuevos. Y me dijeron, diríjanse al aula número tal. Y yo, ok, vámonos por allá. Entonces, cuando entramos, vemos que nos reciben los demás compañeros. Hasta eso nos recibieron muy bien. Nos dijeron, pongan sus mochilas ahí, escogen un lugar. Y ahorita les vamos a platicar, pues, cómo están las dinámicas aquí, ¿no? Ok, está bien, pusimos las cosas en su lugar. Entonces, en eso entra uno de los instructores. Y todos se ponen de pie y gritan firmes. Y yo, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué chingazos? Entonces, él nos saluda, nos da la bienvenida. Y dice, no, que pese a sentarse a sus lugares. En lo que ya, pues, pasamos enfrente de la clase, como si fuera la secundaria, la primaria, a presentarnos de que yo soy Sebastián y quiero ser policía porque quiero pelear contra el mal. Charalá, charalá. Y entonces, ya el instructor se va un momento. Y en nuestro grupo había dos jefes. Bueno, había un jefe y un subjefe de grupo que eran los encargados, pues, de guiar a los nuevos y de pasar las instrucciones de los instructores hacia nosotros. Él fue el que nos explicó, miren, cuando entra un instructor, gritamos firmes. Bueno, yo lo gritaba el jefe. Se ponen de pie, pues, en posición de firme, los pies juntos, las manos pegadas a la cadera. Él te va a decir si te puedes poner en descanso. Después, él te va a decir si te puedes sentar o no. Y así, pues, va a ser más o menos la dinámica, ¿no? Y yo, ok, ok, ya. Es disciplina, no pasa nada. Tuvimos una como que introducción a lo que sería la academia. Llegaron instructores a presentarse, a platicar. Y yo no dejaba de cuestionarme porque tardaron dos semanas en hablarme. Resulta que cuando fue el primer día, eran, digamos, no recuerdo bien el número, pero digamos que eran cien cadetes el primer día. El propósito de estos primeros días es tronar o hacer que se vaya la mayor cantidad de personas. De que con disciplina, con ejercicios, con castigos, castigos justos en realidad. O sea, tú cumplas con las exigencias o te rompas y te vayas dejando el lugar para alguien que, pues, iba a echarle ganas. Entonces, entraron cien personas, se van quince, ingresan otros quince, se van tres, ingresan otros tres, se van ocho, ingresan otros ocho. Entonces, como al catorceavo o onceavo día, alguien se fue y nos dieron lugar a nosotros. Entonces, gracias, desconocido, por haberte ido. Me diste una gran oportunidad. Después de esta breve introducción, nos dicen que vamos a ir a comer. Y yo dije, ok, genial, ¿no? Era como el mediodía, después de haber tenido, pues, las clases y todo eso. Sí. Y nos dicen, pongan su bus. Ustedes no van a marchar porque todos iban marchando en grupito. Ustedes se van caminando enseguida de nosotros porque no saben marchar. Y después les enseñamos en una chance más tarde. Y yo, ok, está perfecto. Llegamos al comedor, un lugar, pues, con muchas mesas, muchas sillas, todas en fila. Y nos dicen, van a formarse todos por estatura. Porque así era como que agarrar nuestro lugar para siempre, saber cuál era nuestro lugar. Y, pues, todo tranquilo, ¿no? Entrábamos, recibíamos un plato de comida, unas tortillas, un vaso. El vaso vacío. Y te sentabas. Y me dijeron, a los dos entraron conmigo y a mí. Hagas lo que hagas. No, bueno, vas a comer de esta manera. Una mano va abajo, otra va en la mesa. Vas a comer con la mano que escribes. No vas a mirar hacia los lados. No vas a platicar con nadie. No vas a hacer ningún comentario. No vas a comer haciendo ruido. Y todo lo que está en tu plato, te lo tienes que acabar. Ese primer día, quiero acordarme, nos sirvieron frijoles, arroz blanco y un trozo de pollo o algo así, empanizado. Que estaba duro como su pinche madre. Y, bueno, las tortillas, siempre nos dan tres tortillas. De las tortillas, jamás me voy a quejar. Estaban, siempre estaban bien buenas. Después, pues, en el medio de la mesa había una jarra con agua de limón, de naranja, de lo que sea. Era agua azucarada, eran sobrecitos de esos de agua de sabor. Nada del otro mundo. Entonces, alguien se encargaba de servir el agua. Todos comíamos y, por lo general, nos daban entre 15. No, 15 era mucho. Entre 10 y 2 minutos o 1 minuto para comer. Esa vez nos dieron, creo, como 7 minutos. Comimos un poquito rápido. Yo estaba acostumbrado a comer rápido. No pasa nada. Y terminamos de comer. Y nos dijeron, ok, terminaste de comer. Quédate ahí. Y, pues, no te muevas ni hagas ningún movimiento brusco. Y yo así como que, wey, pero ¿por qué, wey? Me van a pegar. ¿Qué pasó? En ese momento, me acuerdo que, pues, eso de que quieres que comerte todo lo de tu plato era en serio. Porque había personas ahí, compañeros y compañeras, que decían, ay, es que a mí no me gustan los frijoles. Ay, es que a mí no me gusta el pollo. Ay, es que yo no como tortillas. Y eso al final se pagaba con castigo físico, con flexiones, con ejercicio. Entonces, cuando llegó la hora de recoger los platos, todos se levantaban con su plato, iban en fila, lo dejaban. Y tenías que pasar por delante del instructor, el cual veía si te había sobrado comida o no. Entonces, las personas que les sobró comida, que no se la acabaron, los sacaba y los ponía a hacer flexiones hasta que nosotros acabáramos de salir. Lo cual, pues, les daba más o menos como para hacer unas 40, 60 flexiones. Es algo, pues, pesado. Más si es los primeros días y vas empezando. Salimos, nos dirigimos a los dormitorios, ahora si yo no los conocía. Eran unos barracones como en forma de té, así. Uno para este lado, uno para... Bueno, se entraba por aquí. Había un pasillo largo para este lado, uno largo para este lado y uno largo para este lado. Este estaba usado como almacén. Ahí no había nada. De este lado el de las mujeres, de este lado el de los hombres. Era un largo pasillo lleno de literas. Me dijeron, escojan una cama que no tenga una mochila enfrente y ahí ponen su mochila para señalar que es su cama. Entonces, pues, ya aventé mi mochila. Nos dirigimos, entonces... Este tiempo era para lavarnos los dientes, para agarrar un poquito de aire. Nos daban como cinco minutos. Y volvíamos al aula, que, pues, el salón de clases, que se parecía a cualquier salón de clases en el que cualquiera pudo haber estado. Recibimos clases de, la verdad, no recuerdo qué. Era el primer día, tanto que me voy a acordar de la clase que recibí específicamente. Pero era como que una introducción de los instructores, de ver por qué estábamos ahí, de saber, pues, la responsabilidad que estábamos teniendo y todo eso. Después de eso, se puso feo todo. Aproximadamente a las cinco, seis de la tarde, todos los días, todos los días, de lunes a sábado, no, a viernes. A veces los sábados, pero a veces no. Pero, pues, como les digo, yo entraba el lunes a las cinco de la mañana y salía el sábado al mediodía. Todos los días, más o menos a las cinco de la tarde, nos decían, vayan a los dormitorios, cámbiense, pónganse la ropa deportiva, la cual era una playera blanca, un short negro, el tus tenis, y, pues, se forman afuera, ¿no? Para ese entonces, en esas horas que hemos tenido en el día, me enseñaron a formar bien, a marchar junto con el grupo, y ya iba más o menos más uniforme, aunque aún así, parecíamos una amalgama de chingaderas que se movían todas feas. Entonces, llegó el primer día de ejercicio físico, el cual, pues, no era tan pesado, si lo veo desde ahorita, desde mi perspectiva actual, incluso el día de hoy, que ando lastimado de mi rodilla, creo que me la pelaría como si nada, porque nomás era correr una cuadra determinada alrededor de las instalaciones que equivale más o menos a un kilómetro y tracción. Entonces, todos teníamos que ir corriendo al mismo ritmo, mismo pie izquierdo, mismo pie derecho, mismo pie izquierdo, mismo pie derecho, al mismo ritmo, no íbamos muy rápido, pero en serio, era tan cansado, porque sudabas, o sea, no sé, te daba, uno no está acostumbrado a hacer tanto ejercicio. O sea, yo la verdad era alguien muy sedentario, entonces fue como que íbamos a un pasito así, literalmente, vas corriendo así, y ya vas, jodidas, y tú tienes que ir alineado con este lado, con tus tres compañeros de este lado, con dos compañeros de este lado, con todos los que van enfrente, no perder el paso por los que van atrás y, pues, ir a la velocidad que todos van. Entonces, vamos todos corriendo, era literalmente muy fácil la corrida, era, empezabas con una pendiente hacia abajo, lo cual es fácil, luego una parte recta, que luego iba subiendo muy poco a poco, por lo cual no, no me sentía tan pesado. Total que, pues, parte de eso, de ese ejercicio, de repente que te pongan a correr, a hacer ejercicio, o cualquier cosa, era para tronar y sacar a las personas que no aguantaran la disciplina, ni, pues, el entrenamiento. Literalmente, íbamos avanzando, no sé, 200 metros, y de repente alguien levantaba la mano y yo pido darme de baja, y... Ah, cabrón, está bien, está pesado, güey, pero no llores, no mames. Y hasta eso, los compañeros siempre, todo el tiempo nos apoyamos, todo el tiempo nos apoyamos, porque decían, no, güey, métete de nuevo a la formación. No, es que ya no aguanto, métete de nuevo. Y a lo mejor de los... Ese mismo día, ese mismo día, éramos, póngales, 100, desertaron unos 15, incluidos una, la chica con la que llegué yo, y llegó un chico, una chica y yo, ese día, la chica desertó, y muy al principio, creo que fue de las primeras. Que igualmente, de las personas que se salieron, a lo mejor fueron 20, y algunas las logramos convencer de que, no, ven para acá, va a seguir corriendo, va a seguir echándole ganas. Había gente que, pues, simplemente se rompió, ya sea por la disciplina, por la incomodidad, porque están acostumbrados a que no les den carrilla, pues se fueron, y pues ya, al día siguiente teníamos nuevos compañeros, pues, como les digo, se iba gente, llegaba otra, se iba gente, llegaba otra. Llegó un punto de la corrida, en que ya no íbamos ni al paso, ya no íbamos, ya íbamos todos desbalanceados, y entonces el instructor nos detiene, y nos pone a hacer lagartijas, porque también mucha gente se había quedado atrás. O sea, neta, era un calvario, porque tenías que empezar a hacer flexiones, y no era estarte quieto, ni hacerlas a tu ritmo, era hacer una, dos, tres, cuatro, hasta que el último compañero llegara contigo. Y a lo mejor no fue mucho, a lo mejor hicimos 20, no es tanto, pero de repente, o sea, era muy chocante, imagínate de repente estar un día feliz en tu casa, y al día siguiente tienes a alguien gritándote en el culo, lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y que si no lo haces, te vas a ir. Ya después de eso, pues nos pusimos de pie, seguimos corriendo, llegamos al punto de partida de la academia, nos dijeron, pues felicidades chicos, vayan a los dormitorios, dense un baño, y pues, todo cool, descansen un poco, les vamos a dar 15 minutos, y yo, ay, qué chido. Llegamos a los dormitorios, me puse mi, no es cierto, llegamos a los dormitorios, acomodé las cosas de mi mochila en un locker, cada quien tenía su locker, y pues ya me dispuse a bañarme, vi que todos iban hacia el fondo, dije, ok, allá van a estar los baños. La verdad, yo me imaginaba baños, pues al principio sí te da cosa, no voy a decir que no, te da cosa, eres un chico de 18 años, 19, con inseguridades, y de repente te mandan a eso, entras al baño, y eso es un cuarto, pues más o menos con esta forma, donde hay una regadera así en cada lado, en las paredes, y todos están desnudos, y tú, wey, no mames, yo la verdad, tenía muchas inseguridades con mi cuerpo en ese entonces, incluso puedo decir que aún las tengo, aunque realmente no tengo ni por qué, pero bueno, fue cuestión de unos 30 segundos, 40 segundos, que me di cuenta, de que todos estaban duchándose, sí, desnudos, y lo que sea, pero todos, no wey, hoy estuvo bien pesado el día, oh no manches, se fue mi amigo, oye, yo pensé que este chico iba a aguantar más, no, a la siguiente, no se rajen chavos, vamos a seguir corriendo, vamos a seguir echándole ganas, vi que todos estaban apoyándose, vi que nadie estaba ahí juzgando a nadie, a nadie, y dije, a la mierda, no pasa nada, me metí a bañar, como si nada, salí, me sequé, me cambié de ropa, de no poner tu pantalón de mezclilla, tu playera blanca, obviamente unos limpios, y después llegó el instructor, ya bueno, en ese momento, antes de que llegara el instructor, tuvimos un tiempo para platicar entre nosotros, ya cada quien platicó, no, pues fíjate que yo estoy aquí porque, pues me interesa ser policía, porque mi papá fue policía, no, pues yo porque, siempre me ha llamado la atención las armas, de hacer el bien, otros porque dicen, y sinceramente, algunos dijeron eso, yo estoy aquí porque necesito un empleo, y no consigo, y ser policía deja un buen trabajo, y así, gente, hubo muchos comentarios entre gente, que pues afortunadamente se graduó, y otras que afortunadamente, o desafortunadamente no se graduaron, entonces, hay varios comentarios, pero ya te vas como que identificando con todos, haces tus amigos, haces tu bandita, te van diciendo que tienes que hacer, cómo va a ser el día de mañana, te van pues ayudando, ayudando, la verdad, siempre sentí ese gran apoyo, desde el primer día que llegué, hasta el último día que estuve ahí, aunque hubo ciertas situaciones ahí que, que, pero eso es más adelante, eso creo que lo platicaré, más bien, en el siguiente podcast, donde voy a, quiero platicar literalmente, de cómo fue toda la academia, esto es más o menos el primer día, para que se den una idea, posteriormente, todo esto que ha sucedido, llega el instructor, y nos dice, vamos a ir a cenar, todos otra vez, fórmense, y ya íbamos marchando más o menos, bien, cansados obviamente, por el ejercicio, llegamos al comedor, y recuerdo, eso sí me acuerdo, que nos dieron de cenar, una sincronizada, para que no sepa quién es una sincronizada, es una tortilla de harina, con queso, y jamón, y ya, así, doblada, esa es tu cena, nos dieron una sincronizada, tantito guacamole, aguacate molido con, ay, me dio hipo, aguacate molido con, cebolla, chile y tomate, y poquitos frijoles, con queso, y todo eso, acompañado, de una, de tomar, una avena, una avena un poquito líquida, no mames, neta, me supo, a gloria, güey, era como que, güey, lo más rico que había comido en mi vida, estaba tan hambriento, estaba tan cansado, tan presionado, que dije, güey, esto está súper rico, y me acuerdo, que me vale madre decir esto ahorita, ya no estoy en la academia, pero, pues, en ese momento, te da miedo hacer esa clase de cosas, porque puede simbolizar, significar un castigo, pero me acuerdo que, enseguida de mí, estaba una compañera, que, no sé, ella no se graduó, pero ella era de, ay, no, yo me cuido mucho, porque yo soy muy fitness, este, entonces yo no como tortillas de harina, así que no me voy a comer la sincronizada, solo me voy a comer el guacamole, y los fricoles, y yo, presta para orquestar, y ya, pues, me chingué dos, y no mames, neta, fue la mejor comida que había sentido, que había comido en años, porque, te siente también una comida caliente, después de una chinga de día, pero tan rico, y ya, pues, fue como que, ok, ya cenamos, nos fuimos de nuevo a los dormitorios, donde, de nuevo teníamos, en las noches teníamos casi siempre, entre media, y una hora libre, más o menos de 8 a 9, o de 9 a 10, no, de 8 a 9, para, para, bolear nuestros zapatos, para alistar nuestra ropa, para el día siguiente, y pues, bien podíamos platicar entre nosotros, obviamente, pues, en voz baja, sin hacer mucho desastre, nomás platicar, pues, aquí de cerquita, eh, ya pues, ahí me tocó, recuerdo mucho, que, tenía enseguida de mí a un compañero, muy amigo mío, todos amigos míos, que, le tirábamos mucho, porque, él tenía un grave problema de flatulencias, literalmente, olía a mierda, y a todo el día, estaba tirándose gases, y era como que, wey, no mames, voy a dormir enseguida de él, dije, ok, no hay pedo, no hay pedo, y a mi, a mi derecha, la cama que estaba a la derecha, no sé, a la derecha estaba él, a la izquierda estaba el otro, tenía a un wey, que todos desde que llegué, me dijeron, wey, ¿por qué sojiste esa cama? Esa cama estaba, hacía por algo, estás enseguida del pedorro, y del wey que ronca un chingo, y yo, no mames, wey, no pues ya ni pedo, ya me tocó esta cama, esperen un momentito, no es cierto, eso es más adelante, porque sí, a la derecha tenía al wey pedorro, a la izquierda tenía al wey que roncaba mucho, pero eran literas, y yo dormía arriba, y abajo de mí, estaba, creo que un wey que lo lea en las patas, ese wey no se agradó lastimosamente, pero abajo de mí está el wey que lo lea en las patas, y yo, wey, ¿por qué escogí esa pinche cama? Ya, pues dije, no, pues ya ni modo, no pasa nada, no me voy a morir, eso pensé, a las nueve más o menos, llegan el jefe del grupo, y nos dice, miren, en las noches hay una dinámica, primero un día le toca a los chicos, y otro día a las chicas, a ti, a mí, bueno, básicamente a todos, yéndonos de uno en uno por las camas, a cierta hora de la noche van a levantarse, y van a hacer una hora de guardia fuera de los dormitorios, esto pues, por el fin de acostumbrarte a los turros nocturnos, de mantenerte incómodo, y de que no caigas, pues, en confort, y que sepas lo que es la disciplina, ¿no? Entonces, había una lista, entonces, el primero no se dormía, no se dormía a las nueve, se dormía a las diez, se quedaba de una vez afuera, y ingresaba, despertaba al que seguía, el que seguía se iba a una hora, volvía, despertaba al que seguía, y así sucesivamente, ¿no? Ese primer día, me acuerdo que me tocó esa guardia, a las tres de la mañana, entonces, imagínense, yo estaba todo puteado por la corrida, por el ejercicio, me acuerdo que me acosté a las nueve, y me quedé muerto, muerto, me acosté, no supe ni qué pedo, me quedé, pero dormidísimo, y entonces, llega un compañero de repente, y me mueve, yo, oye, oye, qué pedo, qué traes, qué pedo, qué pasa, estaba todo paniqueado, y me dice, oye, es que ya te toca la guardia, y yo, ¿cómo que la guardia? Sí, sí, por lo que dijimos, de una hora afuera, ah, sí, cierto, que ahora son las tres de la mañana, no mames, porque nos levantábamos a las cinco, entonces, dormíamos de nueve de la noche, a cinco de la mañana, entonces, era como que, no mames, son las tres de la mañana, hago mi guardia hasta las cuatro, me acuesto de cuatro a cinco, y ya me tengo que despertar, va a estar bien culero, y dicho y hecho, estuvo bien culero, ya pues me salí, literalmente la guardia, no es estar parado, así como soldado afuera de los dormitorios, es simplemente estar despierto, y ahí seguía, pues afuera, ¿no? pasó la hora, te daban un reloj, porque no podías tener tu teléfono, adentro de la academia, olvidé mencionar eso, no se permitían teléfonos, tablets, ningún tipo de medio de comunicación electrónico, adentro, lo guardabas, el día lunes, en unos lockers, y te lo daban hasta el sábado, entonces fue como que, ay wey, que aburrido, pero no pasaba nada, igualmente, reloj no podías traer, nomás el jefe del grupo, esto, no sé por qué lo hacían, pero nomás el podía traer, a lo mejor porque existían pues los relojes smartwatch, ¿no? y era un reloj, que te daba el instructor, era un reloj, sin ninguna capacidad de smartwatch, era nomás un reloj analogo, X, y me acuerdo que pues ya a las 4 de la mañana, voy con el siguiente compañero, lo despierto, oye wey, te toca a ti, ya estuvo bueno, quiero dormir, me acosté, volví a quedar muerto, y de repente, en serio, sentí que hice esto, ah, son las 4 de la mañana, voy a dormir, y de repente, pum, levántense, yo wey, no mames, no dormí nada, de las veces que sientes que parpadeas, y ya te despiertan, pues así se sintió, recuerdo que, y así, ese instructor, así los despertó, miren, ustedes están dormidos, imagínense, están dormidos, están cansados, quieren descansar, saben que se levantan a las 5, pero pues supongo que, pues lo levantarán, este, arriba jóvenes, vamos a seguir con el día, la chingada, no sé, levántense, ¡arriba! como que wey, que pedo, te cagabas wey, te mega cagabas wey, yo estaba en una litera, casi me caigo, y era como que wey, espérate, espérate, y rápido, tienen 5 minutos, para alistarse, ya van 3, pues ibas por tu, ibas, te bañabas, pero en chinga, te rasurabas, te ponías tus zapatos, que obviamente voleaste el día anterior, tu pantalón, tu playera, y salías, y tenías que estar firmes, desde afuera, afuera en los dormitorios, listo para lo que tuviera que pasar ese día, y pues básicamente, ese fue mi primer día en la academia, el primer día de, ojo con esto, las academias de policía, aquí, duran entre 4 y 6 meses, la mía duró un año y medio, porque íbamos a salir con una licenciatura, de hecho, de eso no daré muchos datos, pero pues yo duré un año y medio, con esta rutina, rutina que hubo cambios para arriba, para abajo, buenos, malos, culeros, culerísimos, pero eso creo que lo platicaré, en el siguiente podcast, porque ya vamos como por 25 minutos de video, y no quiero que esto sea eterno, así que, chavos, si quieres saber más de la historia, de cómo fue mi academia de policía, pues dejen su like, su comentario, lo que les dé su chingada gana, y nos vemos en el siguiente podcast, bueno, nos vemos en el siguiente, anécdotas policiales, con Sierra, Un saludo especial a los sargentos de este mes, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente, si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón azul, al lado del botón de la suscripción, y únete a la tropa, recuerda seguirme en mis redes sociales, para no perderte contenido extra, y sígueme en Twitch, para poder jugar y platicar con ustedes, yo soy Sierra, y me despido. ¡Suscríbete al canal!